Que en este momento seamos los únicos habitantes del planeta. Luna, no sé cómo he caído al agua. Solo sé que he sobrevivido a saber que estarías aquí esperándome. Todos tenemos nuestros secretos. Usted tiene los suyos y yo tengo los míos. Y ninguno de los dos se lo vamos a decir al capitán. ¿Qué haces aquí? Ay, no. No puedo dormir. Y yo sé que tendría que pedirte perdón por lo de tu padre, pero... Es una locura. No puedo quitarme de la cabeza la cita que nunca llegamos a tener. Pues no la tuvimos porque tú no viniste. Aquí no hay manera de dejar de verte. Y no hay manera de dejar de pensar que una chica encubierta con los labios pintados me esperaba. Va a durar mucho la tertulia. Bueno, lo siento. Terminó la clase. Muchas gracias. Pueden salir todos. Todos excepto usted. Que a lo mejor le interesa hacer un trabajito. ¿Qué le parece? ¿Qué puedo decirle, señor? El trabajo dignifica al hombre. Se preguntará por qué solo le he castigado a usted y no a sus dos bufones, el curita y el cojo. No sé. Para quedarse solas conmigo. ¿No será usted amigo del arzobispo de Boston? No. Porque la manada sigue a la llena dominante y si acabas con ella, las demás desaparecen. Verdad. Solo que estoy lleno de un documental. Verdad, sí. Yo por su culpa no he podido terminar la clase. ¿Quiere escuchar el final? Sí, 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 sí. Por favor. La apnea o buceo libre es la suspensión voluntaria dentro del agua. La primera reacción del cuerpo ante la falta de oxígeno es una contracción diafragmática debido al incremento del CO2 en la sangre. Has de conocerte, conocer el medio en el que te mueves. Conmigo te has equivocado, chaval. Porque en este océano, el penséante soy yo. ¡Hombre, gambor! ¿Qué tal?